Tienen cambios fuertes para Venga la Alegría. A través de la página de Power View nos enteramos que resulta que Venga la Alegría tendrá cambios drásticos en el 2018. Algunos conductores saldrán y otros estarán todavía en este programa. Quienes se quedan supuestamente está Ingrid Coronado, Tania Rincón, Patricio Borghetti y Ricardo Cazares. Pero quienes podrían estar en dicho programa se comenta Aurora Valle, que también se ha comentado podría regresar aventaneando. Ernesto Laguardia, que ya se había comentado, estaría apareciendo en Venga la Alegría. Raquel Vigorra regresaría a dicho programa a pesar de que no se lleva nada bien con Ingrid Coronado. Betty Monroe también podría regresar a TV Azteca en dicho programa. Y la incursión de Poncho Herrera con segmentos de tecnología y ciencia que hace a través de un programa de cable. Estos cambios, según Power View, una nueva página en la cual se van a enterar ustedes de información de espectáculos y que los invito a que los sigan en Facebook. Pues bueno, ellos nos informaron que estos son los cambios que podría tener Venga la Alegría en 2018. ¿A ti te gustan? Es momento de dejar un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales, estoy como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbete y nos vemos mañana para seguir platicando del mundo del espectáculo. ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete y nos vemos!